Gran Bretaña se ha convertido en un país dirigido con mano de hierro por un tirano. Una periodista de nombre Evi es rescatada de la calle durante un toque de queda por un misterioso sujeto de nombre B, quien tiene como objetivo hacer una revolución contra el gobierno fascista. Una película de 2005 con Natalie Portman como protagonista. Disponible en Netflix a partir del 1 de agosto. Xavier Wilson, Jane Cano y Elena Howling son detectives llamados ángeles de la agencia Townsend. Ese trío dirigido por una ex-angel de nombre Rebecca Bosley, ahora se embarcan en una misión para impedir que Calisto, una nueva tecnología de generación de energía, provoque daños en la humanidad. Una película de 2019 protagonizada por Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska. Disponible en HBO Go a partir del 1 de agosto. Joanna tiene un oscuro pasado y es perseguida por una mujer de nombre Bernarda, quien pretende asesinar a su hijo Nico con tal de no perder la herencia que un millonario sujeto ha dejado tras su muerte. Bernarda sabe que Nico es producto de una relación entre este hombre y Joanna. Una producción brasileña de 2016. Protagonizada por Christina Ubach y Daniel Escobar. Disponible en Amazon Prime a partir del 1 de agosto. Si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales y no olvides seguir a Gloob.mx. Nos vemos en la próxima.